Hola soy Luis Bolaños de LuisBolañosRivera.com Antes de empezar te quiero decir aquí abajito Si estás en mi blog aquí hay un botón amarillo Puedes entrar, inscribirte, pon tu nombre, tu correo electrónico Y te vamos a mandar mucho más información de lo que vas a escuchar en este video También si estás en mi canal de YouTube Acá abajito también, aquí abajo, hay un link donde puedas entrar a una de mis páginas Y puedas ver diferentes artículos que he escrito de esta industria Cómo ganar dinero es algo muy interesante porque eso es lo que todo el mundo quiere hacer Ganar dinero a través de ventas, a través de un negocio Bueno quien se, lo que a la persona les gusta hacer Y lo que ellos ven que es más fácil y para que entre un ingreso Sea diario, semanal o mensual Una de las cosas que yo quiero que comprendan, muy importante Es que en estos tiempos que tenemos hoy, el tiempo de la informática El tiempo de cibernéticos Donde podemos entrar al internet y buscar cualquier clase de información Cualquier clase de información que tú quieras A través del internet puedes lograr hacer lo que tú quieras Ahora, hay personas que abren una página O un blog o lo que quieran poner a través del internet Y lo abren, lo sacan, lo tienen listo y ya lo ponen al aire Y creen que ya todo el mundo va a entrar a ver su página Y creen que todo el mundo va a comprarle el producto o servicio que ellos están presentando Eso no es cierto, eso no es verdad Si alguien le ha dicho eso, le están mintiendo Usted no nada más abre una página o un blog y ya se lanzó al mundo Y todo el mundo estaba tratando de tumbar las puertas para entrar ahí No es así, eso es lo que yo también creí en un tiempo Yo creí que la única forma era de levantar un blog o abrir una página Y la página ya la tengo y como yo la estoy viendo Y se la mando a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me conocen Ya ellos lo ven, lo miran y lo cierran otra vez No están mucho tiempo ahí, ven un poquitico ahí nomás Pero es final La mejor forma de que las personas puedan saber cómo hacerlo Necesitan ser un entrenador, necesitan herramientas, necesitan la forma Yo no estoy diciendo que necesitan un poco de dinero Pero si necesitan invertir, si necesitan unas herramientas Cuando uno va a tener un negocio de cualquier clase de negocio que sea Tú necesitas invertir, ok También necesitas unas ciertas herramientas que necesitas Para poder llevar ese negocio a los niveles que tú quieras Y también necesitas educación de ese negocio Y unas cuotas mensuales para el negocio Vamos a ver ejemplos Si la persona tiene un negocio o va a abrir un negocio de pizzas Entonces la persona lo que hace es Primeramente se busca el local donde lo va a conseguir Donde lo va a poner el lugar de pizzas Se va encontrando los materiales o las herramientas que necesita Como el horno, las mesas, los asientos para que la gente se siente También necesita otros implementos para cocinar las pizzas Y ya tiene todo listo, ya lo ha comprado Y ahora le falta nada más poner todo eso en un local En un lugar donde la gente pueda llegar Cuando ya llega el lugar, el aviso Entonces la persona empieza a hacer publicidad con volantes O a través de la radio O a través de publicidad alrededor de la ciudad Alrededor del barrio donde está Esas son las formas de que Mayormente las personas hacen cuando están Empezando un negocio O sea, negocio de hamburguesas o pizzas O una tienda de ropa Lo que sea que está la persona tratando de Promocionar y vender Una de las cosas que es importante Dentro del internet Es que las personas hacen eso Pero al revés Las personas lo que quieren es Antes de tener las herramientas Antes de tener los implementos Antes de tener las cosas que necesita Lo que hacen es poner la publicidad Ponen una página ¿Ok? Y la está lanzando al aire Sin saber nada de eso Sin saber cómo hacer publicidad Sin saber cómo va a llegarle a los clientes potenciales Porque la verdadera mente es Cuando usted abre un restaurante de pizza Usted lo que está tratando es De presentar esto A las personas que les gusta la pizza ¿Ok? Eso es lo que es ¿Ok? Hay veces lo que hacemos es Publicidad a todo el mundo Y esos papelitos se tiran al piso Dice, bueno, pero cómo voy a hacer eso Si no están Si las personas esas no están interesadas Fácil Eso es fácil La forma fácil es De en vez de invertir el dinero En volantes Para tirarlos A personas que no están interesadas en pizza Entonces La mejor forma Es de poder traer esa misma publicidad Al internet Que hoy la gente está buscando Entonces las personas que están buscando pizzas Que quieren comer pizzas Entra a ver dónde están vendiendo pizzas En la zona donde viven Y las personas entran a buscar ese lugar de pizzas Y llegan al tuyo Tú les estás mostrando las pizzas Tú les estás mostrando a través de videos Artículos o a través de imágenes Les están mostrando dónde es el lugar Cómo es el lugar Y el producto que tú estás vendiendo Las personas van a llegar a tu negocio A tu local Para comprarte las pizzas Porque ya las vieron Ya saben cómo es Ya saben quién eres tú Y ya saben dónde es el lugar Y lo han visto ya Porque tú les has mostrado fotos Y videos del lugar Ese es nada más un ejemplo Por ejemplo De un negocio presencial Nosotros trabajamos a través de unas plataformas Donde hacemos negocios a través del internet Todo virtual Todo tiene que ver por el internet En la parte mía Yo nunca veo un cliente Yo nunca tengo que irme a verlo al centro comercial Nunca tengo que ir a buscar clientes al centro comercial Nunca tengo que ir a los supermercados a buscar clientes Porque los clientes potencial me llegan a mí A la forma como me están llegando Es así exactamente como tú estás entrando aquí Estás viendo este video Estás escuchando lo que yo te estoy diciendo El mensaje que estoy diciendo Te estoy diciendo Vea, baja aquí Mira el botón Entra allá Y esa es la forma Como las personas van llegando A saber algo del negocio de uno A saber algo de lo que uno está haciendo Entonces Una de las cosas importantes Para las personas que están Entrando a un negocio De cualquier cosa que sea Eso no importa que negocio sea Es únicamente saber Cómo promocionar tu negocio Cómo vas a poder Posicionar ese negocio En los primeros motores de búsqueda en internet O cómo lo vas a posicionar En los primeros lugares En la parte presencial ¿Ok? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Lo vas a poner en un lugar traficable? ¿O lo vas a poner en dos, tres calles? ¿Dónde no pasa ni una moto? Importante ¿Dónde vas a poner la posición? De un negocio Es muy importante Tiene mucho que ver con el negocio Bueno, nosotros lo que hacemos Es Nosotros colocamos negocios Los posicionamos En los primeros lugares de internet Nuestros negocios Nosotros Como son negocios de virtual Nosotros los ponemos en los primeros Los primeros lugares De la página de internet de la búsqueda Conforme a su categoría ¿Ok? Conforme a la categoría Es donde lo vamos a poner En los primeros lugares De los motores de búsqueda Muy importante Que usted sepa cómo hacer eso Muy importante Que usted sepa cómo posicionar Muy importante Que usted sepa Cómo atraer esos clientes potenciales Acuérdese bien lo que le estoy diciendo Clientes potenciales Esos son personas Que ya están interesados En tu producto Son personas que ya Posiblemente conocen De esa industria De su producto Y ellos ya están buscándolo Y Como lo encontraron a usted Entonces Van a ir a su página Van a ir a su blog Van a ir a su Canal de YouTube O donde usted tenga En las redes sociales Facebook o lo que quiera Y van a llegar a ese lugar Y en ese lugar Es donde se van a A enamorar de la persona Que le está presentando eso Y no se van a enamorar Del producto en sí O el servicio Si están buscando Ese producto O ese servicio O esa industria Entonces Así como están buscando Ese producto Ese servicio O esa industria Entonces Ellos van a escucharte a ti Y van a saber Que esta persona Es carismática Esa persona tiene la forma De allegarnos Entonces yo voy a ir A donde esa persona Quiero trabajar Con esa persona Yo le hago personas Que en ese momento Están trabajando Por medio de que les gusta Mi actitud Mi forma de ser Mi forma de hablar Entonces Eso es la forma Que atrae a las personas ¿Entienden? Entonces yo en este momento Estoy lanzando a usted Si usted es una persona Que es de una empresa De multinivel Vamos a decir O una empresa De network marketing O de mercadeo en redes Sería espectacular De que usted pueda Traer clientes potenciales Diario Todos los días Que le lleguen a su correo Personas que están interesados En tu negocio Están interesados En saber más De información De lo que tú tienes Esta misma forma Como yo estoy aquí Hablándole a ustedes Es la misma forma Como ustedes Están buscando a alguien Para sentarlo A que lo vean En el centro comercial Y sentarse ahí Por media hora 30 minutos 45 minutos La misma forma La única diferencia Es de que Mientras Yo estoy haciendo otra cosa Las personas Que están entrando A ver este video Están viendo el video Están escuchando El mensaje Están viendo Lo que yo le estoy Promoviendo Lo que yo estoy tratando De promocionar Lo que yo estoy tratando De promover Y vender O lo que quiera hacer Mientras yo estoy haciendo Otra cosa Que en este momento Que usted está viendo Este video Yo estoy En la montaña Yo estoy Nadando Que me encanta nadar O yo estoy En la finca De mis primos Montando caballo O yo estoy En la iglesia O yo estoy En una reunión Bueno Yo puedo estar En diferentes partes En este momento Que usted está viendo Este video Entonces Mientras yo estoy Haciendo Lo que estoy haciendo Ok No dejo hacer Lo que estoy haciendo Porque en este momento Usted me está Escuchando Me está viendo A mí Está escuchando El mensaje Que yo le estoy dando Esa es la forma Mis queridos amigos De traer prospectos potenciales Que lleguen a usted Y que ellos le escuchen Lo vean Mientras usted Está haciendo otra cosa Usted tiene el video Ellos lo están escuchando En este momento Es usted Que se está escuchando Tú eres el que Estás ahí Viéndome Estame escuchando el mensaje Y a través de esto Vas a hacer una decisión Que si quieres cambiar El canal Y irte a otra parte O quieres saber más Entonces Entonces yo le digo Aquí abajito Aquí abajito De mi canal De YouTube Hay un link Entra a través del link O si estás en mi blog Aquí abajito del blog Aquí hay un botoncito amarillo Donde puedas entrar Pones tu nombre y tu correo electrónico Y te mandaremos más información ¿Qué mejor es de hacer eso? ¿Qué más rico es poder hacer eso? Y poder hacerlo con agrado Luis Bolaños De LuisBolañosRivera.com Les envía un saludo Y muchísimas gracias De haber entrado aquí a mi sitio web Y nos veremos en la cima Chao Gracias